Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que haga un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. Para hacer este tema vamos a necesitar cuatro acordes que se repiten continuamente, un si, do sostenido, re sostenido menor, y un fa sostenido. ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo por el momento, si quieres que haga un tutorial de tu tema favorito déjalo aquí abajo en los comentarios. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!